Giga Mothafuckers La conexión perfecta Oh my Eso que los grisos representando en las calles Mothafuckers Esto lo dedico a todos los que me han odiao Pero no me han enfrentao Maricones recubiao Sigo embalao en este lao Representando a la vieja escuela Dejando secuelas chequea como suena La mierda buena 7 años y no paro Sigo preparado Con mi hermano lado conectando este lado Original sonido hip hop de la población Yo, la conexión Nuevamente esta en acción Llevando esta mierda al siguiente No invierto que ningún cunches sumare Ya nos puede detener yo Esto es lo que hay, hay real style Bonilla a ti la dai Bonilla represento porque esta fue mi escuela Y lo voy a hacer hasta el dia en quimera Porque no hay que me pare Es falso cunches sumare Sigo activo en las calles 7 años en el rap Now the connection back They cause motherfuckers We don't stop, you can fuck with that My homie Lalo watch my back Cause he represent a hack 24x7 Me and my two homies in the next level Like this will be forever Yeah, yeah Cause nobody can do it better Can do it better La conexión perfecta Perfecta Un lado con el Ruso Ruso Representando la Bonilla Que pasa no pasa un apuro estilo puro Ni la yuta pega, juega en mi juego Nada mas que pega No saben lo que digo No saben lo que digo Pero con mi estilo sigo Junto a mi congadamos Bonilla representamos En el juego estamos Repito, Bonilla representamos Estamos y nos quedamos Hasta la muerte Cuidado que somos fuertes Y nos requerimos suerte El perro sigue ladrando Porque con mi estilo Bonilla representando Ando combinando Sigamos volando En este juego En esta mierda Dejo la secuela Vengo directamente De la que escuela Escubrio A los chilenos Mira la situación Vacilo con toda mi gente Bonilla población Esta vigente Clava divieso Cajona perros Es mi regreso Bonilla represento Una vez mas te lo repito Lo vengo demostrando Yo desde chiquitito A mi lo cito En la calle Y nunca alumbrao Bonilla represento Desde este lao Desde este lao Desde este lao Representamos La bonilla Una vez mas Ah, ah, ah Una vez mas El halo con el ruso La conexión perfecta Toque, 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 toque Otra De lo que hacemos O de Francia